Comenzamos el día de hoy, vamos a hacer, como digo, la ruta esta Vamos a hacer directamente el templo del agua, del poder del agua este Y, a ver que pasa, ponte ahí Venga, bom bom bom, vale Bobby, ponte en la losa Dicho y hecho, tu 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 tu, ahí está Y abrimos el templo del agua, por fin lo abrimos, después de ayer de dar tantas vueltas Por fin podemos abrirlo, genial, ya podemos adentrarnos en el santuario ¿Qué haces Bobby? ¿No vas a entrar con nosotros? ¿Quién yo? Pues, va a ser que no, esto, se me han agarrado los gemelos de subirme a la losa No es que me dé pánico adentrarme en un agujero tenebroso, gélido y probablemente plagado de trampas y monstruos Que va, en fin, mejor me tumbo a la martola para recuperar fuerzas, chao Ah, y recuerdos al papel elemental Pues eso, vamos a por el papel elemental de agua, que nos hace bastante falta para poder llenar esa... Oh, el templo del agua del... Oh, el sanitario del agua, ya estamos con las movidas Que suelen ser los más difíciles todos los templos del agua Ah, mira, es que está tan impresionante Sale el papel elemental de agua, jo, Bobby, no sabe lo que se pierde Vale Tenemos templito del agua Complicado Por aquí parece que hay un bicho Creo que está abajo, o sea, ya he visto en todo abajo Así que ya lo veremos ¿Puedo tirarme por aquí, de primeras? No Y por aquí, sí Tampoco Vale, pues nada, como digo, vamos para adelante Ahí, si lo estoy viendo Esto gira, gira y gira Como digo, los templos del agua suelen ser súper complejos Pero evidentemente Vamos a arreglarlo todo perfectamente Ahí está Necesitamos el poder del agua para seguir avanzando Entonces, hoy vamos a hacer todo esto Por cierto, el confetti que cae fuera de los agujeros Con fondo no desaparece Puedes estar tranquilo Ah, vale O sea, solo se gasta el que se coloca Lo acabo De hecho, lo estaba pensando ahora mismo Bien, joder Si se gasta todo el rato Todo lo que tiro Pero no, solo se gasta lo que se utiliza Entonces, hoy vamos a hacer el templo del agua El completo Qué guay, tío Es como Ah, como un Mario normal en 2D Entonces, eso Vamos a hacer todo el templo del agua Y el próximo día lo que hacemos es Ir a por la serpentina azul ¿Ya está? ¿Así de fácil? Perfecto ¡Ataque plus! Voy a ir con la bota de hierro Porque no sé si realmente me pinchan con las pinzas Maravilloso Voy a ir con esto un poquito ahí Ahí ¡Perfecto! Otras botitas Botas de hierro brillantes Más potentes y reducientes que el modelo básico ¡Oh, mama! ¡Sí, señor! Botitas brillantes de hierro Son bastante buenas Vale, puedo saltarme los candrejos O sea, que no hay problema ¿Qué le falta? No quiero pelear contra ningún candrejo Vale, estos son los candrejos del Super Mario Bros Normal, original, del 1, eh El azul y el rojo Interesante Esto va a ser fácil Añárnos bien Vale, estos son fáciles Ahí está Ahí está Vale Martillito y saltito Botas de hierro normal Ahí, ataque Al attacker Nos lo cargamos de un golpe Lo que tenemos que hacer es comprar martillos Martillos si no tenemos nada Tenemos el básico Y necesitamos un martillo más grande ¡Pam! ¡Oh! 14 me ha hecho daño, eh Cuidado Vale Vale ¡Uf! Digo, voy a fallar Estaba pensando, estaba pensando Pero bien Ya digo, hay algunos que hay que pensar más de lo normal ¡Pakabun! Ahora sí destruidos 261 Moneditas para mí Gracias Está parecido de la nada Y como digo, esos me dan un poco igual Bueno, vale, hay un trocito ahí para pasar ¡Seguimos! ¡Wow! Me mola, eh Es un rollo malmorreo guay Un rollo malmorra guay Examinamos ¿Qué diante será esto? Falta algo, ¿no? Seguramente haya que poner algo en tal sitio Para que pase tal cosa y tal y cual Aunque no sabría por dónde empezar, la verdad Vale Ya he visto por ahí Vale No pensaba No pensaba que iba a ocurrir eso Pero ya Pensaba que iba a pelear Y si iba a activar un botón o algo Pero vale También me vale con esto ¡Uf! ¡Uf! Y aquí habrá Vale Tiene pinta De que me tengo que cargar a los tres Por alguna razón Tiene que cargar a los tres Seguramente Vale, puede desbloquear ahí unas manos Y golpearlo de arriba O bajarlo o algo No lo sé Es posible que tengamos que hacer ¡Uf! Vale En principio Si tengo dos movimientos Por obligación Tiene que ser esto Solo tengo un movimiento más Ah, vale Perfecto Sí, sí, está bien ¡Uf! Bien hecho Me había hecho un mundo ahí Se me había hecho un mundo ¿Qué me hago? Vale 16 fuera Esto es igual Como digo Necesito un martillo mejor No tengo martillos de nada Tengo que comprar De hecho Nos teníamos que haber hecho Cuando nos hemos hecho La serpentina roja Teníamos que haber ido A la ciudad toda A comprar A comprar ítems Tenemos bastantes monedas Y teníamos que haber comprado Ítems Pero bueno ¡Oh! He visto un bicho azul No sé si tengo que derrotar a todos He visto un bicho azul ahí Con el Con el que tenemos que poner Vale 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 Perfecto Vamos con la boton de hierro Del tirón Vale Con la normal No sé si me los calo Yo creo que sí Vale Están ya pochas Voy a tener que guardar Las botas de hierro Ya digo No sé si el cangrejo Me pilla los pies o no En principio Esperemos que no Seguimos A ver si encontramos Sin tener que luchar Contra que me falta Mira que lo he dicho Va Es fácil Es combate Dos ¿no? Uno dos Uno dos Vamos a probar aquí Si no me pincho con las pinzas Si me salto normal Hay un montón de público Me pincha Ahí estaba la cosa Ahí estaba la historia Ya me lo intuía yo Voy a ver si Es por algo Pero así Sabía que me iban a pinzar Estoy cansando con las botas De hierro Vale No es un problema A ver Me acabaré cargando Aquí tiene que Ya solo tengo un hueco O sea Ya solo puedo Ahí está Voy a poner en medio Porque va muy rápido Tío ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No sé cómo Obviarle ¿Cómo pillo al cangrejo Este macho? Espero que no me salgan los rojos Otra vez Parece que la pared del fondo Se está desconchando Quizá todo es producto De mi imaginación Vale Parece que tiene un Sí, verdad Parece que tiene un golpe Aquí Amigo mío Amigo mío Amigo mío Vale, era eso Era eso entonces Tres movimientos Tres movimientos Buah, chaval Qué bueno soy Sí, señor Martirito Martirito por aquí Cuidado que hay que darle un golpe Gordo, gordo, gordo No falles Ah, genial Solo Prefiero que hagan A los azules Que hacen mucho más daño Genial Quiero comprar un martirito ¿Estos se van a dar la vuelta ahora? Vuelto Voy paralizado Perfecto Vale Martirito por aquí Genial Eliminados Vale Nos lo hemos hecho Bastante bien Pillamos el objeto Ahí está Que sí que nos faltaba Pieza con hendidura Un cangrejo lo había robado Colocada en su sitio ¿Para qué se vira esto? Ahora que lo pienso No hemos visto antes algo Con un hueco Que tenía precisamente Esta forma cuadrada ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Pues al principio Tac, 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 tac Tac, 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 tac Vale Vamos aquí Colocamos la piedra Yo creo que tenemos que Primero examinar Oh, claro que sí Esa especie de azulejo Que hemos encontrado Encaja aquí perfectamente Toma Miramos el puzzlecito ¿Ves? Tiene una medida justa Ahora solo hay que encajar En el rompecabezas Está fácil como Ahí está Y ahora se supone Que caerá agua Agua de papel Bellísimo Lo conseguimos Mira qué cantidad de agua ¿Dónde irá a parar? Pues no lo sabemos ¡Ey! H-1000 Tengo que probar la flor de fuego Que supongo que salga Como un ataque especial A ver qué hace Vale, se ha llenado de agua Suponemos la parte de allí No queremos candrejitos Vale, que se ha llenado aquí Ahí está ¿Y qué pasa con eso? Se abre la puerta Ah, no, no se abre el todo Hay que llenar la otra ahora Vale, mueve la rueda Esta, la rueda Y lo que hará es mover Esto para acceder al otro sitio Vale Fíjate en el papel elemental de agua Tiene la boca medio abierta Parece un poco perplejo ¿A que sí? Le habrá manovería de nuestra habilidad Resolviendo el rompecabezas Venga, vámonos Vale Grache Abrimos por aquí Moneditas Vamos evidentemente a llenar esto Vamos a buscar también el toal de abajo Y ahora que buscamos el toal de abajo Ahí Vale, gol De lujo Pero de lujo era ojo Toma ya Y me los cargo de una Vale, por cierto Hay un cofre ahí Vale, mi salvador Menos mal que me has visto Ya casi me habéis resignado De vivir el resto de mis días Es como un mero visillo En este antro frío y olvidado Corazao Pc máximo más 5 Toma, toma, toma Sí señora 75 de vida ya Anda No sé cómo lo he hecho Pero estoy tan contento Por haber sido rescatado Que mi alegría se ha materializado En un corazón Un momento Si me concentro al máximo En la gusa que tengo Igual se me aparece Un bocata de tortilla Qué gracioso Qué gracioso que eres Entonces Ahí tenemos un paso Vale Ah, quiero haber saltado Macho Bratazo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien Aquí andamos Con el juego este Maldito Se lineó esto Vale Es fácil esto Perfecto Tengo tres ataques Tres ataques Botas normales Yo creo que me los hago aquí De una Perfecto Así nos hacemos El templo del agua Y conseguimos El elemental nuevo Ahí está Maravilloso Y aquí tenemos El martillito Excelencia Voy a comprar martillos Como digo Pero no hay un tubo O sea, no hay un teleport rápido Pues es nuevo Ha salido hoy Ha salido hoy Salió el jueves Viernes Por altar Entonces así Necesario esto Salió el viernes Y bueno Piper Mario Sí que lleva bastante tiempo Saliendo ya al juego O sea, lleva tiempos Tiempos inmemorables No quería pelear contra ese Con lo cual lo hemos hecho Bien Never a restaurante No me pillarás, ¿no? Vale Voy por este Guardecito Como digo Ahí hay un cofre Que tenemos que mirar Creo que bajando No sé cómo A ver Voy a mirar una cosa Porque no me fío de nada Es un Mario De aventuras Está bastante bien Aquí hay un algo aquí Qué bueno Qué bueno soy Pone puzzles a mí Puzzles a mí Por favor Y pillamos El otro cofre Corazoncito De peces máximos Gracias Viva Vale, entonces hay más cofres por aquí Más cofres y más Setas Setas grandes Vale Vamos del tirón aquí Y hacer el siguiente Puzzle del agua Por huevos Esto quedará este No quiero romper todos Porque vamos a plataformear Para pillar todas esas cosas Vale Aquí se defensa Perfecto Alídanos bien Sí Vale Fácil Por lo menos no hay muchos Que es lo bueno Vamos con la bota de hierro Estas Las gastamos ya Que no se puedan reparar Bien Hacemos mucha pupita Grache 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 Vale Como digo Quiero avanzar Y cuidado con el azul Que va a ser más chungo Si viene el bombita conmigo Esto era guay Yo creo que el bombita Tiene que aprender Alguna habilidad nueva Vale Perfecto Botas de hierro Que tengo las buenas Perfecto Ah Pero no caen Voy con el martirio Por estos Yo creo que mejor Vale Fuera Que se me quedan Tres Solamente cuatro Me he protegido Y martillazo Ahí Martillazo Golpeamos Genial Hidratados Vale Seguimos Como digo Deja el Techo un poco así Podría romperlo todo Es que no le conviene Porque ya Iría andando así Saltando de uno en uno Creo Que puedo llegar Saltamos aquí Tenemos un Pou Vale Esto es nuevo Bro que Pou Hace temblar el sol Inflige daño A todos los enemigos Y así como digo Vamos ahí No llego Tiene que llegar De alguna manera Vale Hay algo para Para curar O sea Para rellenar Sí Como no se ve muy bien Y como tampoco Calculo muy bien Vale Es que no llega Macho Tiene que llegar De alguna manera Por algún lado Obligatoriamente De alguna manera Tiene que haber Son tres Perfecto A ver Voltas por aquí Que me lo hago de una Yo creo Vale Bien Y martillazo Genial Bueno vale Suficiente Te digo Creo que voy a romper No todos Pero ahí estoy viendo algo Es que por lo menos Aquí hay un cofre Ahí Tiene que haber Alguna opción Secreta Tengo que dar Con ello Supongo que a la vuelta Volverá a aparecer Vale Vale Viva Maldito Excelente Pues bien No sé Ya digo No sé Cómo llegar A la parte de arriba Entonces Tengo un cofre secreto Me he hecho Pupita Digo saltando de ahí Pero es que claro Ahí Vale Se coloca Pero No me trae nada Este es innecesario Ja amigo Cómo he hecho yo cuentas ahí Digo este es innecesario Y ahí tiene que estar Pues toma ya Vale Tenemos florecita Continuamos Y aquí va a estar Pam Es que esto es de los 2D macho Vale Bloque Pau Tesoro miniatura Ya todos los tesoros Tenemos Bien Ahora por narices Tengo que romper esto Pero no hace falta Que me encuentre con este Vale Voy a romper Ahora sí que sí todo Ya tengo No me importa Porque ya sí que he encontrado Todo lo que tenía que hacer Y más que nada Lo rompo ahora Por si encontramos Algo que tengamos que rellenar Pero ya veo que no Vale Vamos A por el puzzle Supongo Ahí lo llevas Otra está todo el par De papel elemental de agua Y mira que chorro escupe No sé si me da sed O lo contrario El caso es que me hace sentir algo En fin Supongo que es el papel elemental de agua Tiene que gustar el líquido de elemento ¿No? Por supuesto Queda un momento Amigo Claro Todo así Y el medio puesto Ay Dame agüita Dame airecito por favor Uh Qué fresquito se siente ahora Qué gustoso Llorame esto Y algunos por aquí Me pilla De ver si por el lateral No me pilla Es que no quiero muchas peleas Vale Tiramos de martillito Y hasta luego Adiós Adiós Excelencia Vale Vamos a subir por aquí Porque yo creo que ese Hay que apagarle Ah mira Que hay un tol aquí Adiós Hasta luego Lo peor no era subir Un triste visillo Sin la impotencia De saber que mi color No pegaba con el mobiliario Vale Oh Todo lo está rescatado Sí señora Aquí tenemos otro canalejo Que vamos a pasar de él Y otra escalerita Hacia Un lugar mejor Que es Encima y Cierra la boca Eso es Y ahora llora Ay pobrecito Que está llorando Que está llorando ahora La cuestión es Muy logrado eso Ha estado muy bien Eso Muy logrado Vale Están todos los tol rescatados Entonces nos falta Encerrar agujeros Que habrá alguno más Por aquí escondido Ahí he visto ya el agujerito Ahí a la izquierda Hay como una especie de puerta Y tenemos Vale Vale Un pul de un pelín más grande Evidentemente Como tiene que ser Y debemos de romper la pared Para encontrar otra vez El candrejito Rompetecho La misma Parecida Bueno A lo mejor está aquí el No Me han puesto aquí el boss Y si me sale esto Es porque tengo que rellenar algo Bueno Tiene pinta de Mira El último No What Amigo Vale ¿Esta puerta entonces? Tampoco se abre Vale Vale Si muevo las piezas Pero Estamos igual Me tengo que buscar otra pieza cuadrada Ojalá esté por aquí cerca Vale No veo nada Al final esto se abrirá Se abrirá una puerta Y podré salir por ahí Claro Aquí yo no he visto nada Me tendré que tirar Seguramente me tenga que tirar Y cargarme un miniboss Tiene toda la pinta Vale No Ni siquiera eso Ni siquiera eso Va a estar por aquí escondida Me hará Bien No hace falta que me cargue Ostras Oleada Se viene la mega batalla Contra los candrejos azules y rojos ¿Qué tiene ahí encima? Alianos bien ¿Qué tiene encima? Oigan Verlo Trae aquí ese círculo mágico Que nos hace falta Además tampoco puedes usarlo Vaya Hace oídos sordos Nos queda otro Mario Tienes que recuperar el círculo mágico Al final me quedo con Vale Mucho mejor así Maravilloso Toma ya Vale Vamos a martillar creo Primero a estos Para cargarnos poco a poco Uno, dos Ahí está Los siguientes Vale Excelente Dieciocho Y ahora tengo que hacer un excelente aquí por narices Me voy a dar tirado una flor de fuego a lo mejor Genial Ah Me golpea Vale Bien cubrido Bien cubrido Poder papel elemental Círculo activado Palo elemental de tierra Wow Esto Podemos invocar Pues esto me mola bastante Terremoto Que podemos invocar Vale, vale, vale Perfecto Esto ya me gusta mucho más Esto es otra cosita ya Lo tenía que haber guardado Vale, vale, vale O sea que para eso sirve Amigo Vale Un segundo Amigo Sí, 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 es así Es así Vale Vale, vale, vale Tres turnos O sea que sigue para Joder Lo tenía que haber hecho aquí Sigue para invocar O sea que tenemos superpoderes Gordos Vale, lo he gastado Cuando no tenía que haberlo gastado Porque tenía que haberme cargado Los malditos candrejos Y luego haber usado aquí El poder ese Vale, vale Me gusta, me gusta Excelente ¿Me los cargo? No, macho Vaya Vale Vale, bien cubierto No sé Puedo hacerlo Puedo hacerlo del apoyo este Vamos a hacerlo del apoyo Por ahí sí que no sé qué hacer Vamos a meter tiempo Necesito un par de segundos más ¿Vale? Ahí ¿Por qué no me daba tiempo? Es que da muy poco tiempo Y eso de Solo sumar un segundo Tenía que sumar más Oh, qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Vale Vale, este sí que lo he pillado Este sí que lo he pillado Martito por aquí Vale, genial Perfecto Vale, derrotado Bueno, Leada Sigamos Pieza con ni dura Dos Arrebatada a un grupo de cangrejos Colócalada en su sitio Tu, 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 tu Vale, dame todo esto Y nos vamos Ahora sí que tenemos que hacer el puzzle Este creo que va a ser el último Tiene toda la pinta Agujeros tapados Vale, ¿y eso qué era? Tengo todos los agujeros tapados Y todas las Los encontrados Los patas de los tesoros Hola, buenas ¿O tesoros también? No lo sé ¿Esto qué es? Una cafetería aquí Pero bueno, mirad Quien viene a tomar algo What? ¿Qué te pongo? Un cafecito Jamás pensé que llegaría a verte en mi local, Mario No le damos mucho bombo, ¿sabes? Preferimos mantenerlo en secreto Después de un duro día de guardia Los secuaces vienen aquí a relajarse La verdad es que es un poco surrealista Servirle café al enemigo Pero esta vez estás en nuestro bando Así que me haré el loco A ver, ya que estás aquí, Mario A que los Goombas somos los secuaces más chungos Al fin y al cabo Siempre tienes que enfrentarte a nosotros primero Vamos, que somos la primera línea de combate Y eso nos convierte en los favoritos de la Mod Bowser Eso y el hecho de que siempre damos el 110% En todo lo que hacemos ¿Qué más quisieras, flipado? Los Shikwais damos el 120% siempre a todas horas Nosotros sí que somos sus favoritos Cuando hubo que ir en misión de rescate Al castigo de Peach ¿Quién pilotaba el Helikupa? Un Shikwai, obviamente Y sí, eso no parece suficiente ¿Qué me decís del rumor Que circula sobre el tío de Orihigami? Se dice que el Pazguato que ha armado todo este lío Iba disfrazado de Shikwui Por algo sería Venga, llámale de boca a Chancliar Disculpa, Mario Estos dos cretinos se pasan el día a la gresca En fin Goombas, Shikwais, Mario, Secuaces ¿Qué más da? Al final estamos hechos del mismo papel Venga, que se te enfrió el café ¿Qué momento para...? ¿Vale? A ver, no es por insistir Pero es que Goombas con alas A que no hay Shikwais así, ¿eh? ¿Ves? Ya lo sabía yo El Shikwui amigo de un Shikwui, amigo mío Se marca unos punteos de guitarra tremendos A que los Goombas ni siquiera podéis sujetar una Vale, pues... Me he tomado un café aquí Ya está, la verdad es que no daba mucho más Pero nos vale Entonces, vamos a ir directamente A poner Esa pieza Y vamos a desbloquear El poder elemental Del water Tamiki Crack No hemos hecho la cien de azul todavía Ajá, aquí también se puede colocar la pieza cuadrada Hicimos la pieza O sea, hicimos la pieza roja O sea, perdón, la pieza roja, no La... Vale, dame un segundo Que tengo que pensar Vale Aquí no hay Esta tarde Sí, la anterior Se sube luego Va, son nueve Voy a mirar una cosa un momento Ese está bien ahí El de la esquina está bien Ahora Para bajar tiene que ser el que tenemos Con lo cual tiene que ser el final Pero no puede ser ahí A ver, este Este tiene que ir ahí Ok the la El de la Bueno, espérate, espérate que me hago el lío que te cagas Esto está chungo Estoy querido obligatoriamente Entonces ahí tiene que ir el otro Ahí tiene que ir Uno recto Vale, eso está bien ahí Ahora tengo que jugar con lo de abajo Me ha tirado el Piper Mario Pues disfrútalo porque es un juegazo Vamos a ver Creo que lo tengo bien ahora No Sí No No, me he equivocado Wow Sí Totalmente el spoiler Me está jodiendo ese, macho Me está jodiendo muchísimo Creo que es así No Están juntos estos Me cago en la leche, macho No 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 Gracias por ver el video. ¿Ya está? ¡Uf! ¡Madre mía! Difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil, pero ya está. O sea, hacerte el puzzle es complicado, es complicado. Ya está hecho. ¡Ay! Hacer el riachuelo. Vale. Abrimos y vamos a por el bicharraco este de agua. Te, 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 te... Remonto una cosa. Ahí están las moneditas y todo, un montón de ítems. Grachemile, 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 grachemile. Nuevo champiñón, ya tiene champiñones, ¿no? Otra flor de fuego. Y otro champiñón que nunca acabamos de hacer. Vale, desbloqueadísimo. Hemos abierto puerta aquí, un Tueria, que nos llevará al principio, supongo. Y desbloquearemos la historia. Ahí está. Hola, Sundry, ¿qué tal? Vale. Genial, ahora sí que tiene la boca abierta. Vámonos. Y mira, qué lengua tan larga, ¿no? Que es una escalera. Seguro que nos lleva hasta el papel elemental de agua. Me avisa el Discord. Espero que no nos mastique si probamos subir por ahí. Vale. Sí, me han dado tantas cosas porque ahora viene el bossa. El boss. El Discord hace lo que da la gana a veces, macho. Guardando. Vale, partida guardada. Ya está. Vamos al lío. Vamos al lío a por el elemental de agua. Es una botella bastante chunga. No problemo. No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. Aquí viene lo bueno. Qué guapo. Sonos de papel, desde luego. Oh, mamá. Dragon. Oh, el papel elemental de agua. Pero no se parece en nada a la estatuilla de la entrada. Alguien lo ha convertido en un manojo de pliegues. Vamos, Mario. Tenemos que devolverle la dignidad. Vale, vamos a ver cómo derrotamos a este. En la tortuga, que era el de tierra, le hacíamos que dar en la cola, se encogía, papá, y le hacíamos mucho más daño. A ver ahora cuánto daño le hacemos a este. En la cola habrá que darle igual. Está volando. Eso es un problema. Ahora, ¿has visto esos remolinos? Imaginaba que el papel elemental de agua sería poderoso, pero no tanto. Va a ser el dragón de Yu-Gi-Oh. Vamos a empezar activando esto. Vamos a meter un más uno. Y aquí vamos a meter la torterra. Venga, va. Enjuague. ¿Qué es eso? No, ha arramado con las fichas. Ya basta, papel elemental, deja de hacer olas. Me ha quitado fichas que, bueno, me viene bien. Esto es lo que me interesa. Cuando el papel elemental de agua echa a volar, derríbalo de un salto y remata la faena con un martillazo. Vale. Activamos eso. Más uno. Y activamos la tortuga. ¿Qué es lo que me interesaba? Poder el papel elemental. Invocamos a torterra. ¿Y qué pasa? Ahí está. Nos subimos. Vale, creo que es lo que había que hacer. Saltar encima ahora. No le hace nada porque está volando. Pero yo estoy alto. Con lo cual, tú no eres rival. No te bajes. Tiene dos turnos, se supone. Parece un poco hinchado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Al bajar mamad. Muchas gracias por ese follow. Al que no me extraña, has visto como traga agua. Seguro que está bien hidratado. Activa. Activamos de nuevo. Vamos a entrar y para allá. Que metemos a troterra de nuevo, no lo sé ¡Bum! ¿Qué pasa? Cuando el papel elemental de aguachabolar derriba a un salto Este ya lo he dicho antes Podemos invocar a este, pero realmente No le han hecho nada antes Porque está volando Es que digo, joder, cuando estoy subido Le salto directamente, pero no puedo, no puede, no salta No, no va a haber más directo, Sundrita De hecho voy a acabarle este más pronto hoy No tengo que ir No le hago nada De aquí no puedo saltar, encima No veo más agua, ese hincha Vale, creo Vamos a activar esto Y vamos a activar la mano A lo mejor con la mano le golpeamos Con el por dos, eh Por dos no Enjuague ¿Qué hace con el enjuague ese? A lo mejor Me va a decir lo mismo otra vez Provocar una aura muy potente Para mantenerte a salvo en un lugar elevado Aprovecha el poder de la papel elemental de tierra Vale Y me lo dice ahora Turno de Mario Justo Lo llevo haciendo todos los turnos Y justo ahora no lo hace, macho Vale, vamos a intentar a ver si así Pero que, ni se ha despidado Significa que los brazos desplegables No sirven cuando está volando Entonces, ¿qué cojones hago con él? Y en ajusto Que no tengo a torterra En la habilidad Me va a hacer la ola esa Ya verás La ola de la muerte Madre mía Tiene la panza como un globo Esto no ocurre nada bueno, Mario O sea, mejor que te prepares Entonces, ahora sí que me tengo que levantar Por lo que veo Vámonos Otra vez Lo siento Sundry Es que no lo puedo No puedo hacer más O sea, me tengo que ir a las 7 Vale 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 Ahora sí que subimos Qué otra pinta ¡Oh! ¿Qué ha ocurrido? No sé qué ha ocurrido Ahora me levanto Vale, golpea No le hace daño Ya estoy levantado Lo hace en la hora de la muerte Y al estar yo levantado Vamos bien Perfecto Vale, esto es lo que hay que hacer entonces Sí, sí, vamos a hacer eso, Mickey Vamos a hacer eso Impecable esa maniobra, Mario Nos ha logrado un buen baño Y todo gracias al papel mental de tierra Ya Creo que es Es que cuando suena eso es de De canal de Hama De que De que hace De que se ha suscrito alguien al canal de Hama Vale, subimos La cuestión es Por donde le pillo Por aquí mismo Da igual Creo que salto y martillo Ha dicho salta y martillo Sí, Dragonito ha usado Surfer el tío Ahora Botas de hierro voy a usar Y luego martillo Vale Turno de Mario Perfecto Se cae al suelo Y ahora martillo Es lo que decía Genial Vale Por fin le hemos hecho daño No le quedan fuerzas para atacar Ahora es cuando tenemos que invocar a Torterra Ahora invocamos a Torterra Y le vamos a No Ha vuelto a volar Vale Salto y martillo La cuestión es que claro Esos remolinos Me van a hacer que si me acerco por ahí Me atraen Entonces tengo que entrar directo Vale Voy a la izquierda Subo por ahí No activo eso Le meto el por dos No Voy para allá Le meto el por dos Y aquí Le ataco Va a girar Pilla el corazón Sube Va a la derecha No tengo activado el on Sube y tal Vale Lo que me interesaría es Ah si me vale No sé si lo uso bien Ah que se lo Ah Ah vale Hostia me acabo de dar cuenta Lo que hace el remolino Creo que lleva Ya Terremoto con Torterra No se puede hacer Vale Me acabo de dar cuenta Que los remolinos Se llevan los objetos De todas esas filas Y me acabo de dar cuenta Ahora mismo Pero ahora mismo Me he dado cuenta Lo cual no puedo dejar Nada en esos lados Que son seis Vale 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 Ya lo he pillado Macho Uff Se complica la cosa Entonces Vale Ahí no pasa nada No lo pilla Vamos a ver si puedo Poner aquí algo Vamos a poner el por dos Por ejemplo Aquí puedo meter Un corazón Y aquí puedo meter El salto Se va a cargar todo eso No me pilla ninguno Así que me vale con eso Vámonos Ya 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 Claro Cuando usa el remolino Se van los objetos No me da cuenta hasta ahora Hasta un turno Súper avanzado Ni me da cuenta Vale ¿Qué usamos? Directamente las botas de hierro Vale Vale Le quita poquito Es uno rival Está agotado No, no está agotado Vale Bien bloqueado Claro Si yo voy a espiar El por dos De ataques No el por dos Del otro Sino el por dos De ataques Unidad ¿Sabes? ¿Gracias para ver? ¿Aler? Unidad Uh音 He ¿Inãudio? Unidad 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 Vale, creo que lo he hecho bien Se me han roto, se me han roto las botas y el martillo Tenía unas botas mucho más fuertes Pues se me ha olvidado ponerlas Ahí está, pillamos el 2 y ataque Ahora sí Tengo unas botas de hierro súper potentes Tengo que guardarme esas cosas para los bosses Estoy quitando muy poca vida Genial Tiene que haber un turno en que le tengo Antes le he dejado tonto, ¿no? Se me torterra ahora A ver Obligatoriamente Tenemos que meter uno de estos Vale Ahora sube Este atragón No puedo hacerlo No puedo pillar la torterra Estoy jodido No puedo pillarle De ninguna manera No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo activarlo Muy mal aquí Lo tenía que haber activado antes Lo he rotado solo una vez Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal lo estoy haciendo Me va a reventar Tengo una vida, por lo menos Me la comí Me la comí Menos mal que tengo una vida Para revivir Menos mal Es difícil, eh Son difíciles Ha usado surf totalmente Ahora puedo golpearle Usar flechas Ahora puedo usar la torterra O a Va, pero es que no hay un on, tío Pero no está ahí Y no me vale Eso no me vale Ah, coño Que puedo hacer así Soy tontísimo Pero tontísimo Todo el rato Nunca he hecho esto En las batallas Nunca lo he hecho, tío Nunca he hecho el cambiar Solo he cambiado las filas Nunca he cambiado las columnas Qué mal Vale, vale Pues me acabo de entrar ahora mismo Claro que se pueden mover Para arriba y para abajo Para hacer lo mejor para ti Vale, vale Esto es otra cosita Esto es otra cosita ya Voy aprendiendo cosas Vale, pegarle un buen guantazo Revientalo Torterra ataca Vale, la buena leche S25 No está mal Y voló No le quedan fuerzas para atacar Bien Para, para, para Para, para Para, para Remolinos Volpe crítico Hostia, es que está durando Vale Vamos a activar esto Que suba Con la mano no voy a hacer nada Así que Activamos la movida esa Vamos a meter aquí esto Ah, vale Hay uno aquí Vale Creo que ahí está bien Vas a ver que tal Dragonito Dragonito usó el descanso Botas de hierro Martillo Vámonos Bien Muy poquito daño el agua Genial Usó vuelo Usó bote He usado bote ahí Usad hidrobomba ahora Acá Acá Me la quitan esa Vale Empezamos Pam, pam Y otro igual Vale Hecho Tu, 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 tu Hecho, hecho, hecho Me ha pasado un momento Vale Botas de hierro de nuevo Para hacerle más daño Y martillo Vale Muy poquito daño Pero bueno Martillo lo hace muchísimo Genial Ah, un excelente Bloqueado Hay que tener cuidado Que yo creo que se llena al tope ahora No Le queda un turno más Lo tenemos todo activado Con lo cual no me importa Vale Vale Ahora Tu, 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 tu Ahora Ahorriamente Metemos esto aquí Hacemos la misma Metemos esto aquí Metemos esto ahí Vamos muy simplemente Pero es que yo creo que es lo mejor Más un golpe Siempre Siempre pillar más uno Botas Y martillo Que es lo que nos indican Y es lo que más daño le hacen Vale Excelente Toma ya Esto para soldar Porque debo irme Bloqueo Quedante Un saludo enorme Bot y mazazo Vale Vale Ahora viene Sur Cuidado A protegernos Vamos para la izquierda Pillamos el corazón Para curarnos un poco Ahí subimos Vale Directamente Yo creo que no me la voy a A jugar mucho ¿No? Metemos ya a torter Y ya está El tío Nada ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Esto es rudo Vale No vale con eso Uy, la vida Vale Ahora vamos a surf Esto no hace nada He usado super pocios Vale Aquí no me va a hacer nada Daño Pero es lo bueno Perfecto Ah, está hecho polvo Ahora es el momento De Contraatacar Tacatá Activamos Lo que no sé Si golpearle Con torterra O directamente Con las manos Me la juego Me la juego con Me la juego con Los puños A ver si hace más daño Me la voy a jugar Vale Turno de Mario A ver cuánto hace esto Círculo activado Agarramos Agarramos Y esto hace mucho más daño Claro que sí Mucho más que torterra Vámonos Vale, eliminado Perfecto Pues elemental de agua Terminadísimo Boca Boca ¿Vale? Si será fuertote Claro Es que La movida es que hay que aprender Cuándo usar cada cosa Entonces había que saltar Y dar martillo siempre Pilar el doble ataque Cuando está debilitado Usa los puños Y le revientas en un golpe O sea que al final Tienes que saber cuándo hacerlo Bueno, fíjate El papel elemental de agua También ha quedado Convertido en un códice Vale, veremos el códice Y Códice de agua Aprendemos el ataque de agua Tu, tu, tu Y te revinamos Con esto A ver, ajá Vale O sea, primero doblamos esto así Luego se pliega esa skin El otro también Y tal y cual Y Aprende El poder de agua Bien, creo que ya he aprendido Los pliegues necesarios Para invocar el poder Del papel elemental de agua Lo probamos He capturado a Dragonite Sí Poder del papel elemental Tu, 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 tu Ahí está Se despliega Y se viene Y ya le llevas El papel elemental de agua ¿Qué me dices? ¿Se impongo tanto Como el papel elemental de agua O no? Uf, no sé por qué Pero de repente Me siento un pelín Empachada Será mejor que te apartes Creo que voy a explotar Y usa Me comita encima Me comita encima ¿No? Vale No está mal No está mal Guau ¿Has visto? Qué mejor Qué majestuosidad Seguro que ahora podemos rellenar El agua del lago seco Así que ahora tenemos que ir A Al lago Al lago seco ese que había Ayudar el agua Para poder seguir avanzando Pero Lo vamos a hacer mañana Porque hoy Terminamos el directo Un poco antes Porque ya no puedo más Ahí está Guardamos Y ya está Básicamente Quiero hacer esto El directo de hoy Que es Hacer El papel elemental De agua